6 de enero de 2021, encontrándome en mi casa, en mi terraza, haciendo observación con mi monocular infrarrojo en modo normal, me encuentro en el zenith estos flasheos. Es interesante ver cómo se desplaza este objeto, de abajo hacia arriba. Este objeto solo emitía flasheos, para mí desconcertantes. Quiero decirles amigos, que el tripié, el tilt, estaba al tope, hacia el zenith. Ahí lanzo el rayo láser, para mostrar, en dónde fue el último flasheo. En eso, subo un poco más el tripié, y ese es el último flasheo que alcanzo a grabar. Espero les haya gustado amigos este video. Pronto regresaremos con más. Salufos.